Bueno, no sé por qué me ocurrió, pero hoy sábado estoy aquí en Medallo, en mi tierra y voy a pasarla de puta madre, voy a ir a rumbear, si me ven por ahí me saludan qué huevo de puta misa nos vamos a meter aquí en Medallo a escuchar todos los temas de Maluma Baita Chao Adiós pues No, 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 no No, 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 no Baby, tú me buscabas cuando ganastejсе ¿Dónde pasabas la noche? Yo te grababa todo el día Hay solamente una cámara que me fue a grabar, que es예, que es mía Y esta noche yo quiero hacer algo muy especial Que es parte de la historia en Colombia Ninguno está grabando Nadie está grabando Nadie, nadie Yo quiero que todos vibremos con la canción Yo quiero que todos disfrutemos Y que seamos partícipes Porque es la primera vez que va a poner la puta canción En medio